Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Ya tenemos a los semifinalistas, este partido fue más para completar el calendario. Qué golazo, qué jugada de David, a los 41. Abrí la cuenta para Isla Salomón, Lea Alafa, marcaba a los 23 del segundo tiempo. Y después será el gol de Semi, se quedó el arquero. 2 a 1, victoria de Isla Salomón frente a Papúa, Nueva Guinea. Prácticamente era por el primer puesto por evitar a Nueva Zelanda. Ganaba Fitchi por el gol de Krishna. Para los 14 será Katrawa, quien le dé el empate y la punta a Nueva Caledonia. Este grupo A, los clasificados a semifinales, Nueva Caledonia con 7, Fitchi con 5. Eliminados Papúa, Nueva Guinea e Isla Salomón. Era un partido de cuarto de final prácticamente adelantado. Spoky Jack marcaba en contra para Tahiti y después de penal, Matón. Le doy la victoria a Tahiti, que se mete en la próxima ronda. Goliada de Nueva Zelanda, que parecería ser que se va a quedar con el único cupo que tiene Oceanía de manera directa. Makkowat, marcaba el primero. Che, le pusiste me gusta, es gratis suscribirte. Wood, Chris Wood. El segundo, Chris Wood. Ah, bueno, hacelo, hacelo que quería. 34, era a los 15 del segundo tiempo. Chris Wood, hat-trick para él, 4 a 0. El quinto, Staminich para Nueva Zelanda. Samoa pasó sin pena ni gloria. Debris, o bastante pena. El quinto, el sexto de Just. Ahora sí, el séptimo de Just y Ben Wayne. Octavo, Nueva Zelanda, 8 a 0 Samoa. Ya te cuento cómo quedaron las semifinales, pero antes, Nueva Zelanda, puntaje de A9. Taití, 6 clasificados, eliminados. Manuatu y Samoa, las semifinales se van a jugar el día 21 de marzo, todo en Nueva Zelanda. Un lado de la llave, Nueva Caledonia frente a Taití. Lado derecho, Nueva Zelanda frente a Fiji. Los ganadores se van a meter en la final y además recordemos que el que pierda la final será el que represente Oceanía en la repesca internacional, mientras que el que gane la final será quien se quede con el único cupo de manera directa. De esta manera, 21 de marzo, como te dije, en Nueva Zelanda, ambos partidos, la final. Tres días más tarde, 24 de marzo. Dejame en los comentarios para vos quienes van a ser los dos finalistas de las eliminatorias de Oceanía. Ponle me gusta y suscríbete. Esto es, esto es, viajando por el fútbol con la conducción de Cebo Ceballos. ¡Gracias!